Dime si es pecado Dime si mentí ¿Qué habré hecho yo para hacerlo sufrir? Alguien ayúdeme para regresar Una oportunidad para renovar Mi amor encadenado siempre será Una bella memoria en mi corazón Viviremos en un mundo sin penas Y es por eso nuestro amor en vano no será Pues dime, dime, dime si es pecado Fui el culpable yo Si vuelvo a intentar Poder ser igual Dime por favor Que perdonarás Porque sin tu amor Ya no puedo vivir más Ya no puedo vivir sin ti Mi amor encadenado Mi amor encadenado Siempre será Una bella memoria en mi corazón Viviremos en un mundo sin penas Y es por eso nuestro amor en vano no será Pues dime, 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 dime si es pecado Fui el culpable yo Fui culpable yo Si vuelvo a intentar Poder ser igual Poder ser igual Poder ser igual Dime por favor Dime por favor Que perdonarás Porque sin tu amor No puedo vivir más ¡Suscríbete!